Germain de la Fuente en sala de ensayo y volveré, tremendo éxito inmortal de Los Ángeles Negros. Ahora, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será mejor. Seguir nuestra soledad, si ayer el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol, no surta el mar, quizás mañana nuestra soledad. Luchan, toque de atrás y si me dicen que tu amor me esperará, entre la luz que mi sendero alumbrará y volveré. Como el ave que retorna a sembrar. Verán que pronto volveré, me quedaré, por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Como el ave que retorna a sembrar, volveré, siempre volveré. Tremendo, tremendo.